Y hablando de Estados Unidos, pero ya de temas más actuales, estamos en contacto con Diego Guelard, que fue embajador de nuestro país allí, en la mayor potencia del mundo, entre el 97 y el 99, y entre el 2002 y el 2003, y ahora es embajador en China. Diego, Lucio Di Mateo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucio? Buenos días para ustedes. Ya buenas noches aquí en Beijing. Ah, eso te iba a preguntar, si estás en China. ¿De cuánto es la diferencia horaria? 11 horas. Ah, impresionante. Yo estoy en la pasada 7 y media. Bueno, y si viajás de Argentina a China en avión, ¿es más de un día de viaje o no llega a las 24 horas? De Argentina a China, por la diferencia al revés, son dos días. Mi mujer, que está en Buenos Aires en este momento, sale mañana domingo y llega el martes. Mira vos, impresionante, ¿no? Es increíble. Y estamos en la distancia más larga entre dos capitales en el mundo. Claro, sí, 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 porque está de un apunte y de la otra. Esas curiosidades de la geografía y, bueno, de lo que es el globo hemisférico. Bueno, contame cómo viste. Pero yo estoy en este momento, lo que era antes un país y una capital lejana, Beijing, es el centro del mundo. Yo estoy en este momento en la feria de arte, como si fuera el arte va de Beijing, y realmente es estar en el centro del mundo. Sí, lo que pasa es, claro, lo que ha hecho las grandes capitales del mundo, que históricamente son las capitales financieras, Nueva York, Londres, Frankfurt, París, ahora se ha sumado China como gran potencia del sudeste asiático. Y si querés hasta Hong Kong, por ejemplo, o algún otro tigre del sudeste asiático. Bueno, yo te tengo que aclarar que de los 10 bancos más grandes del mundo hoy, 7 son chinos. Claro. Bueno, ya está. Los datos hablan por sí mismo. Ya está todo dicho. Sí, no hay mucho más que explicar. Y, de hecho, ¿para qué año está previsto que China va a ser la mayor potencia mundial en términos de PBI, de tamaño de su economía? Sí, seguramente. Lo que no hay ninguna duda, a mi juicio, es que siempre es un gran país el que ocupa el centro de la escena en el mundo. Y el siglo XXI es el siglo de China, como el siglo XX fue el siglo de los Estados Unidos, el XIX fue el siglo de Inglaterra, el XVIII el de Francia, el XVII el de Holanda y el XVI el de España. Cada, una gran nación siempre marcó cada siglo y el siglo XXI está marcado indudablemente por China. Sí, obviamente a nosotros nunca nos va a tocar, pero bueno, está bien. Es lo que pasa por ser un país. Bueno, hay que tener paciencia, ¿eh? Dentro de algunos siglos, ¿por qué no? Sí, no, es cierto. Pero también es cierto que Argentina, no lo vamos a ver, y es cierto que Argentina es un país con poca población, digo. Porque de alguna manera también me parece que la cantidad de población y el crecimiento de la economía influye lo que es ser una gran potencia mundial. Lo que sí sería importante es que un país como el nuestro le pueda garantizar condiciones de vida digna a toda su población. Esa es la gran vergüenza de nuestra historia, por lo cual tenemos que ponernos colorados y pedir disculpas a mucha gente. Y esperemos que de aquí a que mis nietos sean adultos, la Argentina le pueda garantizar un nivel de vida digno a toda su población. Ojalá, es la deuda pendiente. ¿Y cómo viste la visita de Mauricio Macri a Estados Unidos? La gente por ahí está desesperada por buscar títulos y resultados cortos, pero en líneas generales. Yo diría que lo sumo a las señales que estamos recibiendo de todo el mundo. La visita a España, la visita a Holanda, ahora a Estados Unidos, y que va a ser en 15 días como visita de Estado aquí a Beijing. Sin lugar a duda marcan que hay una enorme expectativa respecto al destino de Argentina. Es un nuevo inicio de alguna forma, un nuevo crédito que nos están dando a los argentinos. Ahora el tema es usarlo bien. Yo creo que la gran reflexión es que este mundo que nos está emitiendo mensajes muy positivos, al margen de que nos guste más un gobierno que otro, eso es otra cuestión. Pero las señales del mundo son unánimes en el sentido de decirnos a los argentinos, pese a lo que pasó en el 2001, al genocidio que hicimos en los 70, a la hiperinflación, al default, aquí los estamos recibiendo con los brazos abiertos. Creo que este es un mensaje que implica una enorme responsabilidad para que realmente cumplamos finalmente con lo que significan estas señales. Si estas señales son buenas y las usamos en el buen sentido. Y si no las usamos, no significan nada. La pregunta brutal es cuánto tarda eso en ponernos un peso en el bolsillo, ¿no? Porque, por ejemplo, en los 90 fue automático, Argentina privatizó, abrió la economía, vinieron un montón de inversiones, pero ahora no parece ser el mismo escenario. Lo que pasa es que hay muchos errores acumulados históricamente. Entonces esos errores históricos se pagan, recuperar la confianza después de las cosas que han pasado en la Argentina, y es una tarea, desgraciadamente, me encantaría que fuera mágicamente instantánea, pero no lo es. Y esto hay que entenderlo como una responsabilidad colectiva, porque finalmente lo que nos ha pasado, no hablemos de las dictaduras, son también responsabilidad del país en términos del mundo, pero inclusive durante los periodos democráticos creo que cometimos errores graves, y eso indudablemente se acumula, por eso nos cuesta más la reacción. Yo creo que sin lugar a duda, entre este año y el año que viene, vamos a sentir muy concretamente el impacto de la recuperación. ¿Vos crees que ya empiezan a llegar inversiones este año o el próximo? Sí, sí, no, ya están llegando. Lo que pasa es que cuando uno habla de inversiones, pensemos cuánto tiempo lleva hacer una casa unifamiliar de 70 metros cuadrados. Preguntémonos cualquiera de nosotros cuánto tiempo lleva eso, y cualquiera razonablemente va a decir que lleva un año y medio, una casa de 70 metros. Sí, claro, totalmente. Entonces, cuando uno habla de inversiones que están llegando y que son multimillonarias, pero todo eso implica procesos complicados de decisión, de tramitación de créditos, de erradicación, de toma de personal. Yo diría que cualquier inversión seria hay que pensarla en que lleva desde el momento de su decisión al inicio de su ejecución no menos de dos años. ¿Qué es lo que lleva a ser un edificio de propiedad horizontal de ocho pisos? O sea, no estoy diciendo ninguna cosa que pueda sorprender a nadie. No, no, nadie lógico. ¿Vos crees que en octubre el oficialismo va a ganar las elecciones? ¿O puede llegar a ganar un partido opositor? Yo creo que sí por dos motivos. Uno, porque hay una cantidad de gente que pese a que le está pasando mal, que no es macrista ni de cambiemos, entiende que este es el camino, y por lo tanto lo va a seguir apoyando. Y otro, porque hay señales objetivas que indican que va bajando la inflación, no al ritmo que nosotros quisiéramos, pero si queremos pulverizar la inflación, eso implicaría una desocupación masiva, un congelamiento de mercado absoluto, sería de un nivel de dolor extraordinario. Y te agrego otro factor, hay una oposición desunida, me parece que eso también ayuda al gobierno a plantarse mejor electoralmente. Claro, pero tomemos en cuenta que con lo dolorosas que fueron, por ejemplo, las actualizaciones de tarifas, estamos subsidiándolas al 50%, es enorme eso, quiere decir, lo que no se aumenta en tarifas, no es que no lo paga la gente, no es cierto eso, lo seguimos pagando todos los argentinos porque engrosa el déficit, y eso finalmente es el bolsillo de todos los argentinos, aunque no esté en el bolsillo individual, y todavía tenemos un proceso por delante para comprar, muy claro, tomemos el precio de los servicios en Chile, en Uruguay o en Brasil, no hay que ser excéntrico. Son más caros. Te puedo hacer una pregunta políticamente incorrecta, vos que fuiste embajador en Estados Unidos del gobierno de Dualde, ¿a este gobierno le falta un Lavagna? No, no, yo creo que en esto, creo que Lavagna hizo un enorme aporte, en su momento lo hizo el propio Cavallo en su primer paso por el gobierno, que es reconocido en el mundo, esto es por supuesto debatible, pero yo creo que se lo consumió el segundo paso por la función pública al propio Cavallo. Creo que Prat-Gay hizo una contribución muy importante en el año que fue ministro de Economía, yo creo que aquí no está faltando inteligencia. Lo que está pasando es que estamos trabajando con un Estado destruido, con una sociedad que tiene lo que llamamos la grieta o fractura, que es profunda, que además es histórica, creo que las administraciones Kirchner usaron de la fractura políticamente, pero recordemos que esta nación tuvo 80 años de guerra civil entre unitarios y federales para nacer como nación, o sea que la fractura no la inventó Kirchner, creo que la usó. Bueno, o sea, el concepto de fractura es muy profundo en la sociedad argentina, lo siento mucho, que el matrimonio Kirchner haya pensado que se podía lucrar políticamente de una cosa tan delicada, tan dolorosa y además tan nociva para los argentinos. Pero ahí está, la tenemos. No te creas que este gobierno no hace lo mismo, y no explota la grieta para borrar opciones electorales intermedias. No, pero fíjate, yo te lo tengo que discutir, porque este es un gobierno que no tiene, entre diputados y senadores, no tiene 30% del Congreso, es un gobierno decididamente de minoría, tiene un par de gobernadores sobre 25 gobernadores. Entonces, la situación es una situación muy difícil, sin embargo, nadie dice que haya crisis de gobernabilidad, quiere decir que el gobierno está buscando permanentemente consensos. Gracias a Dios, lo único que nos falta es crisis de gobernabilidad. Bueno, pero fíjate una cosa entonces, si este gobierno de ultraminoría, como es en términos de poder político, estuviera haciendo uso o abuso de la fractura, la ingobernabilidad sería absoluta. O sea que yo creo que todo lo contrario, yo creo que el presidente está haciendo un ejercicio... Ahí diciendo, creo que el peronismo no termina de encontrar a un líder, pero bueno, igual, mejor que no lo hagan, mejor que no hagan uso de la grieta para empujar la falta de gobernabilidad. Pero yo te doy el elemento concreto, un gobierno de minoría nunca podía hacer eso, al contrario, la realidad es que desde la minoría se ha logrado la gobernabilidad, ¿por qué? ¿Cómo se pasan las leyes en el Congreso? Buscando consensos. ¿Qué no te queda? O sea que en esto no hay que tomar... Yo he sido periodista, he sido director editorial de La Razón, en esto hay que entender que hay cosas en un momento, en un día, en una palabra, en un gesto, en un titular, que pueden parecer que el gobierno hace eso, pero no hay ninguna duda que no lo hace, porque si lo quisiera hacer, y si lo hiciera, que sería un grave error, no podría gobernar. O sea, este gobierno hace un ejercicio permanente de la negociación, del encuentro con diferentes doctores, encima con la dificultad, están atomizados. En un país ya más maduro, uno tiene un jefe de oposición. Eso no es una ventaja. Voy a disentir con vos, creo que a veces lo hace, porque no le queda otra, pero creo que también quiere nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto, que tiene el ejército de trolls bombardeando las redes sociales. Me parece que es un gobierno de Dr. Schickel y Mr. High, muestran una cara en público y tienen otra en privado. Pero está bien, pero si tu posición es distinta, lo entiendo. No, yo te diría que como en toda sociedad democrática, tiene distintas corrientes, tiene distintas formas de pensar la política. Yo pienso la política en forma muy diferente a otra gente que está en pro o en cambiemos. Y es lo lógico que así sea, porque ese es el sistema de vida que la mayoría de los argentinos queremos. Entonces sería muy difícil pensar en una cosa homogénea. Por eso conviven en el mismo gobierno Lilita Carrió y el presidente. Y no es ninguna articulación maléfica. Es que hay complejidades, hay distintas formas de ver el país, de ver la historia, de ver la coyuntura. Pero finalmente uno tiene, y yo creo que el presidente está haciendo, un enorme ejercicio de conciliar los diferentes dentro del propio gobierno y además conciliar con una oposición atomizada. Yo creo que esto es un ejercicio muy difícil, muy complicado. Y yo creo, personalmente estoy convencido que el presidente está dejando la vida en un esfuerzo absolutamente sincero por lograrlo. Bueno, ojalá resulte que es lo que todos queremos. Diego Gellar, embajador argentino en China, gracias por el contacto. Y bueno, me gusta esto del diálogo civilizado y del debate de ideas porque es lo que nos está faltando. Así que te agradezco. Bueno, y saben que tienen acá un corresponsal gratuito en Beijing. En Beijing, cualquier consulta, cualquier cosa, a disposición de ustedes. Sabemos de tu pasado periodístico también, por eso te llamamos. Gracias, Diego, y buen sábado o domingo o el día que sea para vos. Sábado, sábado de la noche. Un abrazo para todos y que terminen bien el fin de semana. Ahí está, muchas gracias, muy amable. Ahí está.